El proceso de selección del próximo regente municipal ha generado opiniones de todo tipo acerca de los tres candidatos finalistas a esa posición. Además, el alcalde de Laredo pronuncia su primer informe sobre el estado de la ciudad. Y también, ¿qué ha pasado con la investigación del voraz incendio que arrasó con el negocio del activista comunitario Víctor Gómez? ¿Qué pasó con la investigación? Esta tarde, él está con nosotros para platicar de esos temas. Víctor, me da mucho gusto tenerte por aquí. Buenas tardes. Víctor, dime lo bueno, lo malo y lo feo de los tres candidatos finalistas a la posición de regente municipal. ¿Tienes algún favorito entre esos tres candidatos? Bueno, ningún candidato es perfecto. Tenemos tres candidatos, los cuales tienen bastante experiencia, de rango de 25 años a 35 años de experiencia en puestos similares al que andan buscando. De los tres, hay algunos que más o menos tienen credenciales fuertes, pero yo pienso que al final de cuentas puede que no escojan a ninguno de los tres y se saquen un gallo tapado por ahí, local. O sea, ¿quiere decir que si el Cabildo no se pone de acuerdo a la hora de elegir al regente municipal de entre estos tres candidatos finalistas, hay que reabrir otra vez la búsqueda y reincorporar a los candidatos que habían sido descalificados? Eso es lo que se supone que va a suceder. Si es que en unos, tal vez en unos cuantos minutos o un par de horas, ya entrevistaron a los tres candidatos, desde la mañana empezaron las entrevistas, hace cinco minutos terminaron de entrevistar al último candidato y ahorita están en sesión ejecutiva decidiendo cuál de los tres o ninguno se logra como el próximo regente de la ciudad. ¿Quiere decir que...? Hoy recibimos noticias. Hoy recibimos noticias, ya sea para dar a conocer quién es el nuevo regente municipal o si no se pusieron de acuerdo y no fue elegido ninguno de los tres y hay que empezar de nuevo. Correcto. ¿Qué calificación le darías a la firma consultora encargada del reclutamiento de los mejores candidatos para regente municipal? Bueno, buscan y buscan, pero ¿quién quiere venir a Laredo con tanto conflicto y tanta controversia que tiene esta ciudad? Entonces, yo pienso que la firma, por muy buena que sea, si la gente no quiere venir, la gente calificada, los superestreas, los rockstars, si no quieren venir a Laredo, no los podemos obligar a que vengan a meter la solicitud. Entonces, más bien tiene que ver con el ambiente y la cultura que tenemos aquí en City Hall, por eso es que la gente no tenemos gente de calidad que meten solicitud para ese puesto tan importantísimo. Pero de ahí infiero, entonces, que tú consideras que no son de la calidad óptima estos tres candidatos finalistas, que dicho sea de paso, ninguno es de la ciudad de Laredo, ni ninguno habla español. Definitivamente ninguno es el rockstar y tampoco se merece un salario rockstar como el que vamos a ofrecer. De alrededor de 300 mil dólares. 300 mil dólares, sí. Las prestaciones. Así es. Entonces, cambiando de tema, informe anual del Estado de la Ciudad, pronunciado por el alcalde recién electo, doctor Víctor Treviño. ¿Qué te llamó la atención y qué te decepcionó? Bueno, tuve la invitación para acudir a esa apertura y el informe de gobierno. Bueno, yo pienso que lo que más me decepcionó de esa junta es de que no se presentaron todos los concejales. Faltaron Vanessa Pérez, Daisy Campos, Alicia Cigarroa, Alberto Torres y el doctor Tyler King. Yo lo interpreté como una parte, por una parte como que están revelándose en contra del alcalde. ¿Faltaron en bloque? Falta de respeto para mí. Sí, sí. Sí, yo, que soy una persona de la comunidad, atendí con respeto. Estas personas faltaron y yo lo tomo como parte de rebelión, aparte del cabildo. De esos miembros del cabildo, sí hubieron otros tres que sí estuvieron presentes. ¿Quiénes fueron? Las personas, Melissa Cigarroa estuvo ahí, Rubén Gutiérrez estuvo ahí y una tercera persona, el nuevo González. Elbre González, del distrito uno. Esos tres estuvieron presentes. ¿Tampoco estuvo la señora Daisy Campos Rodríguez? No estuvo ahí, presente. ¿Fue parte del grupo de los rebeldes o los renegados o lo que sencillamente no quisieron ir? En cuanto al estado de la ciudad, hay reportes mixtos, ¿verdad? Tenemos cosas positivas, cosas no muy positivas. Aparentemente los créditos de la ciudad están muy bien. Los gastos, tenemos créditos, muy buenos créditos. Podemos pedir más prestado. La calidad del agua, aparentemente... Pedir más prestado y endeudarnos más. Y endeudarnos más, sí, que últimamente lo pagamos nosotros, los que pagamos impuestos. Me llamó la atención que en el informe anual el alcalde de Laredo no mencionó nunca la necesidad de construir una unidad pediátrica de cuidados intensivos. O sea, mencionó exactamente esa unidad. Se extendió en el tema de la salud y en la necesidad de brindarles a los laredenses un servicio de salud y una red sanitaria mucho mejor. Pero no mencionó eso, ni tampoco mencionó con todas las letras la contaminación por emisiones de óxido de tiliemno que estamos padeciendo aquí en Laredo. Ninguna de las dos cosas fue incluida en ese reporte, pero sí mencionó una nueva clínica en Santa Rita, una clínica de salud y también un centro de detoxificación que van a abrir el próximo agosto para la gente que tiene adicciones. Entonces, en realidad, tiene muchas cosas en el plato el señor alcalde, entonces es imposible cubrir todo y llegar a... O sea, son muchísimos los problemas que enfrentamos. Entonces, vamos paso por paso y adecuadamente yo pienso que eventualmente vamos a llegar ahí. Y hablando de problemas, vamos a terminar con tus problemas. ¿Qué nueva información te han dado con relación a la investigación de ese incendio voraz que destruyó tu negocio, Victor? El día de hoy hablé con el investigador del Departamento de Bomberos y no me tiene nada en concreto. No han podido acceder las cámaras de los vecinos para ver si alguien provocó este incendio. No sabemos si fue en realidad un accidente. No puedo nombrar, no puedo echarle la culpa a ninguno, pero sí le voy a decir que nadie es más odiado que aquel que dice la verdad, como dijo Platón. Y yo soy uno de los más odiados en esta ciudad, todo el mundo lo sabe. Siempre hablo en contra de los malvados, de la gente, de los políticos corruptos. Entonces, yo no lo puedo, yo puedo pensar que fue causado por un enemigo mío. ¿No has descartado la posibilidad de que ese incendio haya sido intencional? Así lo es. ¿Los daños? Más de 250 mil dólares. Aproximadamente 200 mil dólares. Aparte de todavía de gastos en remover basura, etcétera, etcétera. Trasladar los escombros, trasladar los escombros al basurero municipal, etcétera, ¿no? Sí, a mano de obra. Muchísimos gastos he tenido. ¿Tienen ustedes una cuenta en GoFundMe? Así es. Que está publicada en la página de Facebook de Our Laredo. Para cualquier persona que quiera donar. Sí. Mi grupo Arlo Radio lo tiene ahí como en la primera planilla. También bajo mi nombre, Víctor Gómez, aquí en Laredo, Texas. Y también el nombre de mi negocio, Laredo Home, Laredo Paint Depot, también ahí lo puede encontrar. En esos tres sitios, si alguien quiere contribuir, lo que sea, es agradecido. Yo sé que usted se va a levantar y va a continuar la lucha. Aquí está, otra vez en la trinchera. Gracias. Ese es Víctor Gómez. Gracias a ti. Se lo agradezco. Gracias.